Cuatro espadas Yo soñé ser feliz en tus brazos Pero tú me sentencias a muerte Una espada es que ya no me quiere La segunda es mirarte perdida Las que faltan las tienen tus ojos Que sin verme me quitas la vida Si el destino te trajo hasta a mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Los tendrán que matar a los dos Y ya no sufras tanto Chayín Andrés ¿Qué te cuesta volver a quererme? Si bien puedes seguirme adorando Y con una mirada curarme Cuatro heridas que hoy siguen sangrando Si el destino te trajo hasta a mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Los tendrán que matar a los dos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!